¿Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador interino del Estado de Nuevo León que se le ha conferido? En medio de controversias en instancias federales, de amparos, de interpretaciones de la ley y hasta de la irrupción de personas durante la sesión del Pleno, los diputados locales aprobaron por mayoría la designación de Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino por un periodo de seis meses a partir del 2 de diciembre. La elección de Orozco Suárez, quien hasta este miércoles era vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, se dio en medio de una confrontación entre bancadas que escaló hasta la llegada de simpatizantes de Movimiento Ciudadano que entraron a la fuerza al edificio legislativo. El gobernador interino fue electo de una lista de 22 aspirantes en las que estaban funcionarios estatales, alcaldes, ex servidores públicos y ciudadanos. Alrededor de las 17 horas, la Comisión de Gobernación reanudó los trabajos que habían quedado en permanente y revocó la designación de Arturo Salinas Garza como interino, acatando así la instrucción de la Suprema Corte de Justicia. La sesión transcurrió en medio de reclamos de la bancada de Movimiento Ciudadano, cuyos miembros cuestionaron que los integrantes de la comisión no le dieran lectura a una suspensión de amparo provisional que concedió un juez federal en favor del secretario general de gobierno, Javier Navarro Velasco. El amparo establecía que el gobernador interino debía ser elegido por unanimidad del pleno, que fuera un perfil que procediera de las filas emesistas, y en dado caso que no se diera el consenso, que Navarro Velasco se quedara como encargado del despacho por seis meses. Que se debió haber analizado esas dos resoluciones, una que todavía sigue vigente, que es la del juez de Reynosa, que le otorga una suspensión definitiva, y la cual, repito, sigue vigente en favor del ciudadano secretario general de gobierno, Javier Navarro Velasco. Mientras se leía el dictamen de los 22 aspirantes, personas empezaron a tocar la puerta del Congreso para exigir que los dejaran entrar. El grupo de gente logró ingresar luego de que las legisladoras emesistas Consuelo Galvez, Norma Benítez y Daniela Puenta intercedieran por ellos. Fue hasta que el asunto se aprobó y se llevó al pleno cuando otro grupo de personas empezó a golpear las puertas del Congreso hasta que lograron entrar cuando guardias de seguridad optaron por no arriesgar su integridad. Los invasores llegaron hasta las puertas de acceso al pleno, en donde tampoco hubo resistencia, y así lograron tomar las curules y la mesa directiva. A pesar de que los legisladores fueron acorralados y los emesistas pedían al presidente del Congreso, Mauro Guerra, la suspensión de la sesión, se continuó con la lectura del dictamen. Guerra solicitó sin éxito en un par de ocasiones a los manifestantes que abandonaran el recinto legislativo. La intervención llegó hasta que una persona lanzó una presunta bomba de humo en las gradas del Congreso. En ese momento, el presidente pidió la intervención de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública. Al recinto solo llegaron ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes controlaron la situación y permitieron que los diputados acabaran la lectura del dictamen y votaran por medio de cédula. Orozco fue elegido con 25 votos a favor, 11 nulos y 3 reservas. Se aprueba por el consenso de la mayoría y conforme a los artículos 118 y 122 de la Constitución, la designación del ciudadano Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino del Estado de Nuevo León. Inmediatamente después, el Congreso local le tomó protesta como gobernador interino. Orozco Suárez fue designado como gobernador interino por el periodo del 2 de diciembre al 2 de junio, en el que Samuel García estará ausente en busca de la presidencia de la República. Con imágenes de Daniel Vázquez y Javier Lozano, Telediario José Luis Marroquín.